Meghan Macri y Enrique de Inglaterra anunciaron que están esperando a su segundo hijo Como saben, soy Anthony Amer y los invito a suscribirse al canal y activar la campanita Y si quieres apoyar mi pasión por la fotografía, puedes hacerlo a través de Instagram O apoyarme monetariamente a través de Patreon Sin más que decir, comencemos con el video Meghan y Enrique anunciaron la noticia de su embarazo con una foto a blanco y negro En la imagen, un sonriente y descalzo príncipe mira a Meghan mientras se acaricia su pancita El bebé será el hermano menor del hijo de la pareja Archie Harrison y el décimo bisnieto de Isabel II La feliz noticia llega después de que Meghan revelara que sufrió un aborto espontáneo en julio pasado En una parte de un ensayo que hizo para el diario The New York Times, dijo La alegre melodía contrastaba con mi sensación de que algo no estaba bien Sabía que mientras abrazaba a mi primogénito, estaba perdiendo al segundo El que revelara esto también nos deja ver que esta pareja se rige por normas muy alejadas a las del Palacio Real Felizmente la pareja está esperando un nuevo bebé Además de estar ya casi listos para empezar a trabajar junto con Netflix Para producir algunos programas para la plataforma digital No olvides dejarme tu opinión en la cajita de comentarios sobre esta noticia Y bueno amigos eso es todo, suscríbete y nos vemos la próxima No olvides dejarme tu opinión en la cajita de comentarios